Facilitando la gestión de riesgos de proyectos. ¿Qué es un riesgo? Empecemos por hablar un poco acerca de lo que es un riesgo. Un riesgo es la probabilidad de un evento no deseado y el impacto de las consecuencias de esta ocurrencia. Así se puede ver que aquí hay un par de diferentes características. Hay una consecuencia y algún tipo de probabilidad de ocurrencia. Dada esta definición, nuestro riesgo tiene algunas características que incluyen un evento definible que puede ocurrir en el futuro, una probabilidad de ocurrencia. No es un hecho. En otras palabras, no es 100% probabilidad. No es ficción. Si hay una probabilidad que ocurra entre 0 a 100%. En verdad, si tenemos algo que en el futuro tiene 100% probabilidad, ¿en qué suceda? Esta se considera una restricción. Probablemente no sea algo que sería capaz de manejarlo, porque no podemos manejarlo como lo hacemos con un riesgo de su 100% garantido que va a pasar, pero podemos trabajar alrededor de ella como si fuera una restricción. ¿Una consecuencia de la ocurrencia? ¿Todos los riesgos son malos? No. Muchos de ustedes probablemente saben que es cierto que los riesgos pueden ser positivos y negativos. Entonces, ¿qué es un riesgo de oportunidad o un riesgo bueno? ¿Es un evento definible? ¿Probabilidad de suceso? ¿Beneficio de suceso? ¿Todavía cabe en la definición general de riesgo? Si ustedes se acuerdan, el riesgo tiene probabilidad e impacto. Ahora, en este caso, todavía tenemos la probabilidad, pero tenemos el impacto positivo en lugar del negativo. Y cuando ves este tipo de evento, se le llama riesgo de oportunidad o un riesgo positivo. Ahora, con eso se dice la mayor parte de la gestión de riesgos clásicas. No se centró en riesgo negativo. Queremos asegurarnos de que las cosas malas no sucedan a nuestro proyecto. Pero, siempre es bueno saber que podemos utilizar algunos de los mismos criterios que estamos utilizando para la gestión de los riesgos negativos, para el riesgo positivo también. La gran diferencia con el riesgo de oportunidad es que hay un beneficio potencial para nuestro proyecto y ponernos en una posición donde queremos correr este riesgo. Asimismo, gestionamos este riesgo. Entonces, ¿por qué llevamos o tomamos un riesgo? La respuesta es ganar una recompensa que viene en ese riesgo. También deseo mencionar algunas cosas acerca de las premisas que ya habían visto antes. Las premisas son generalmente declaraciones que nosotros creemos ser verdaderas. Y la razón por la que tenemos las premisas es porque todo no puede serse saber con 100% de certeza. Esto es especialmente cierto cuando se trata de proyectos a largo plazo y más complicado. Es posible saber todo con una certeza del 100%. En algunos casos, no tenemos suficiente tiempo para entender como todo una certeza del 100%. Otro caso es el mismo como si tuviéramos todo el tiempo en el mundo. No podemos saber lo que el futuro traerá. Le permite continuar con la planificación. Y si la suposición es incorrecta, entonces puede que tengamos que volver a planificar. Y este es el verdadero propósito de documentar las hipótesis. Es que la gente sabe que no lo sabemos todo. Así que vamos a suponer que ciertas cosas van a suceder de manera determinada. Y en estas bases de declaraciones que creemos que son verdad, vamos a seguir y planificar el resto del proyecto. Y si por alguna razón estas suposiciones son incorrectas, tendremos que volver a planificar. Ahora, para una otra definición de premisas, por ejemplo, podría ser En otras palabras, es un riesgo de bajo nivel. Ahora, todos ustedes han oído la palabra suposiciones y saben lo que significa. Pero la razón de la que tendremos que ponerlo en este contexto de este webinar Es porque las premisas y los riesgos son dos caras de la misma moneda. Premisas también tienen algunos niveles de incertidumbre. Y tienen un impacto para el proyecto. Pero son poco al contrario del riesgo. Si tiene una declaración o condición o un evento en el futuro Que tiene la probabilidad e impacto Y es importante para nosotros es la combinación y la probabilidad son aceptables. Entonces, podemos proceder con esto con una suposición. Y si es inaceptable, podemos llamar de un riesgo. Entonces, ¿cuál es la diferencia en cuanto al gerenciamiento de proyectos? Con respecto al gerenciamiento de proyectos es que, si tenemos el riesgo, estamos obligados a gestionar el riesgo o responder a los riesgos. Si tenemos una suposición, no tenemos la obligación de gestionar o responder a ella. Afirmamos la suposición y seguimos adelante. Pero, si tenemos un riesgo, no solo podemos decir que el riesgo y seguir adelante. Debemos afirmar el riesgo con lo que es el impacto de nuestro proyecto. Entonces, ¿cuál es nuestro plan de riesgo? Lo que vamos a hacer para responder a estos riesgos. Entonces, esta combinación de probabilidad e impacto con aceptable o inaceptable es básicamente lo que separa nuestras suposiciones de nuestros riesgos. Evento o condición que impide que su proyecto, su posición, la combinación de probabilidad-impacto es aceptable. Riesgo, la combinación de probabilidad-impacto es inaceptable. Un riesgo no es un problema. Un problema es el riesgo que se materializó. Problemas, en otras palabras, circunstancias que ya existen actualmente. Los riesgos son eventos futuros. Entonces, usted tiene un problema que parece hoy a menudo que mirarlo y decir, mira, deberíamos haber visto eso. Lo que esto implica es que se trataba de un problema potencial que existía con un riesgo que no podemos reconocer o manejar adecuadamente y debido a que ocurrió en realidad y ahora es un problema actual. Cuando hablamos sobre los riesgos, tenemos una causa que lleva hasta un riesgo que lleva hasta un efecto. La razón por la cual digo esto es porque muchas veces cuando las personas están hablando sobre los riesgos, ellas no articulan lo que es el riesgo. En lugar, lo que se está refiriendo es a la causa o el efecto. Hay una causa para todos los riesgos y un efecto si ocurrirá el riesgo. Causa es una situación que existe que configura un riesgo potencial. Por lo general, es una certeza. El efecto es el resultado probable si el riesgo llega a concretizar. Ejemplo, Softexper necesita implementar su solución de proyectos y riesgos de una empresa que tiene varias oficinas, fábricas, repartidas en Brasil. Si la infraestructura de Internet y las líneas de telecomunicación no son actualizadas con el tiempo hábil, en algunos locales donde se encuentra la empresa, la solución no será viable en estos locales. Ahora, imagine si usted es el gerente de proyectos de la Softexpert y le preguntan, ¿cuál es el riesgo? Implementar la solución en empresa que usará en varios lugares por Brasil. La solución no podrá ser usada en algunos locales. Infraestructura no será actualizada en tiempo hábil. No es, esto es la causa. En realidad, un hecho o requerimiento. Esto es el efecto de lo que puede ocurrir. Esto aquí es una incertidumbre. Todos los riesgos tienen una probabilidad de ocurrencia o incertidumbre. Y tienen algunas consecuencias o impacto en nuestro proyecto. Lo que vemos mucho en el mercado de hoy es cuando las personas están documentando el riesgo. No documentan el evento del riesgo en sí. En realidad, están documentando la causa. Así que en este caso, no sería raro ver un análisis de riesgo que dice, aquí está el riesgo, tenemos la solución que utilizará en varios lugares en Brasil. Y entonces me pregunto, bueno, ¿qué es realmente el riesgo? Debido a que el riesgo de tener alguna probabilidad de ocurrencia. Cuatro pasos para el gerenciamiento del riesgo. Identificar el riesgo. Analizar el riesgo. Reaccionar el riesgo. Monitorear el riesgo conocido. Y buscar nuevos riesgos. Identificar el riesgo. Poner en marcha una red amplia. Y buscar de la mayor cantidad de riesgos posibles. La gestión de riesgos es uno de los procesos de gestión de proyectos que no se utiliza tanto como debería ser. Para mí, no es algo que cada proyecto tiene que ser más riguroso. Siempre tratamos de pensar de ampliar nuestro proceso de gestión de proyectos. Y si tenemos un pequeño proyecto, por ejemplo, 30 días, entonces probablemente su proyecto no serán tan arriesgados. Puede haber algunos riesgos, pero en general, las consecuencias de los riesgos en los proyectos pequeños no son tan grandes. Así que no necesariamente recomendar que para cada proyecto tenemos que hacer siempre una gestión de riesgos completa. Lo que creo es que los gerentes de proyectos tienden a distanciarse. Una de las razones es que porque poco de trabajo extra que se necesita y también porque todo el mundo está reactivo todo el tiempo. Son cosas que pasan y que solo responden y parecen que no tienen tiempo para simplemente tomar un descanso y mirar atrás y ver que las cosas pueden suceder a nosotros que podemos resolver antes que realmente nos causen problemas. Así que para los gerentes de proyecto pueden ser más proactivos. Gestión de riesgos es en verdad un gran lujo y es un gran beneficio puede proyectar cuáles son los problemas potenciales del proyecto y ser capaz de hacer frente a estos riesgos antes que ocurran. De hecho, es mucho mejor que tener que tratar siempre de forma reactiva cuando surgen problemas. Una de las cosas que hace la gente para cortar las esquinas es identificar los riesgos, pero solo en busca de alto riesgo. Cuando usted está haciendo la identificación de riesgos, el objetivo no es solo mirar para los altos riesgos, pero mirar todos los riesgos en general. La razón por la que queremos lanzar una amplia red se debe a que estamos tratando de identificar el mayor número posible de riesgos y estamos tratando de encontrar un alto riesgo. Entonces, podemos perder una serie de riesgos que son realmente importantes para nosotros. ¿Por qué tenemos un filtro arbitrario en que es un alto riesgo antes de empezar? Puede hacerlo de dos maneras. La primera forma es que normalmente hacemos que usted busque riesgos o genérico. Riesgos inherentes Con base en las características del proyecto Tamaño del proyecto Estructura Patrocinio y compromiso Impacto sobre la organización Personal Empleados Estos son los riesgos que existen en un proyecto El proyecto es un proyecto basado en las características generales del proyecto en sí. En otras palabras, por lo general, los proyectos grandes son más riesgosos que los proyectos pequeños. Si tengo un proyecto de 18 meses que cuenta con 15 personas y varios proveedores, el proyecto probablemente será más riesgoso que si tengo un proyecto de 30 días que solo tiene dos personas que trabajan en él. Con menos gente involucrada Menos tiempo Probablemente menos consecuencias, lo que reduce el riesgo del proyecto. Es obvio que hay proyectos de 30 días, los proyectos más cortos, que son muy importantes y tienen grandes riesgos. Pero, en general, proyectos más pequeños tienden a tener menor y menos riesgo. Ahora, con el patrocinio, si usted tiene un nuevo patrocinador y no está seguro que él está comprometido, el riesgo es algo mayor que el proyecto que tiene un patrocinador comprometido e involucrado. Impacto sobre la organización Si el proyecto tiene un impacto importante en la organización, Entonces, será más riesgoso que su proyecto que no tiene impacto en la organización. Si tengo personas que no tienen experiencia en este tipo de proyecto, es más riesgoso que el proyecto que está trabajando está compuesta por personas que hacen este tipo de trabajo varias veces en el pasado. Estos son ejemplos de lo que yo llamo los riesgos inherentes, porque te das cuenta de que cuando le di estos escenarios, no fueron proyectos de ingeniería, proyectos de TI, proyectos de fabricación, proyectos de marketing. Yo no te doy ninguna característica del proyecto en sí. Acabo de mencionar únicamente los riesgos genéricos. Y si este es el detalle con la identificación de riesgos, no tenemos que inventar nada desde cero, porque empezamos con los riesgos que son bastante genéricos. En segundo lugar, podemos mirar a los riesgos específicos que son importantes para su proyecto. Estos son los riesgos específicos del proyecto que no va a estar en una lista de control genérica. Evaluar los riesgos específicos del proyecto durante la planificación del proyecto. Incluye el equipo de proyecto, patrocinador, cliente, etc. Discuta los riesgos identificados con el patrocinador. Pueden ser los riesgos asociados con su propio equipo de proyecto, su patrocinador y sus clientes. Usted puede trabajar con el equipo de proyecto para identificar cuáles son los riesgos. Usted también puede discutir con los riesgos identificados con el patrocinador y otras partes de interés también. Si quisiera, podría recoger una lista genérica con los riesgos del proyecto en línea y se puede completar con riesgos inherentes a su propia organización. Pero aún así, usted tiene que mirar a su proyecto específico, sus circunstancias y ver que otros riesgos serán posibles en su proyecto. Esto no tiene por qué ser un proceso largo. Usted podría tener una reunión y tal vez trabajar con el equipo de proyecto y el patrocinador para hacer un brainstorm o con un gerente de proyectos. Podría crear una lista inicial y luego pasar a los otros con el fin de identificar otros riesgos también. Ahora, puedes pensar que se puede encontrar una gran cantidad de riesgos. Así porque vamos a lanzar una amplia red que usted tiene razón. También puede pensar que va a ser muy difícil, ya que tendría que gestionar a todos los riesgos, también es cierto. Pero, tenga en cuenta que solo porque llamamos a esa lista en nuestra sesión de brainstorm, no significa que vamos a tener que gestionar todos estos riesgos. Aquí es donde nuestra fase de análisis de riesgo. En esta etapa, vamos a decidir cuáles son los riesgos que realmente necesitan para gestionar. Identificación de riesgos tienen como resultado una amplia variedad de riesgos. No hay necesidad para gestionar todos los riesgos identificados. Digamos que hemos identificado 30 riesgos en nuestra sesión de brainstorm. Y entre estos riesgos existe el riesgo de que solo tiene un por ciento de probabilidad de que se produzca. ¿Debemos tratar de encontrar este riesgo? Bueno, esto va a depender del impacto de este riesgo. Como se mencionó anteriormente, un riesgo es una combinación de probabilidad y el impacto. Así que, de hecho de saber, la probabilidad tiene solo la mitad de la información. Entonces, tenemos que la otra mitad es el impacto. Ahora, aquí está el impacto. El sistema de frenos de un autobús escolar tiene la probabilidad de un por ciento de falla por viaje. El impacto es que el autobús escolar queda sin freno, causando un grave accidente que involucra a varios niños. Como se puede ver aquí, la probabilidad de un por ciento no es todo lo que necesitamos saber. En este caso, si hay un por ciento de probabilidad de falla por viaje, esta probabilidad es muy alta para aceptar. Ahora, se puede ver cómo hemos pasado de una situación en que un por ciento es una situación demasiado baja a una situación en que un por ciento se considera demasiado alto. Es por eso que tenemos el análisis de riesgos. En primer lugar, se identifican todos los riesgos posibles. Y ahora, hacemos un análisis de riesgos para determinar cuáles debemos gestionar. Análisis de riesgos es Método para priorizar riesgos para determinar qué riesgos deben ser gestionados. Evaluar cada riesgo en función del impacto y probabilidad. Y no podemos dar prioridad a menos que tengamos una idea del impacto de los riesgos y la probabilidad de ocurrir. Aquí hay un ejemplo de cómo podemos mirar para esta probabilidad y ocurrencia. En esta baja tabla, verás que hay muchas categorías subjetivas. Tenemos riesgos, dividimos en baja, media y alta probabilidad. Y tenemos bajo, medio y alto impacto. Entonces, te darás cuenta de que tengo un riesgo con una alta probabilidad y un alto impacto. Si cruzo referencia a ellos, probablemente debería responder a este riesgo. Tiene sentido, ¿verdad? Por otro lado, si veo en el otro extremo, si tengo un riesgo que tiene una baja probabilidad y bajo impacto, es un riesgo que puede ignorar. Y luego, es el otro que tiene una combinación de la probabilidad y el impacto. Si tengo un riesgo con probabilidad de impacto medio y bajo, también puede ignorar. Si usted tiene uno que tiene baja probabilidad, pero alto impacto, ¿qué es porque es lo que hay que pensar un poco? Cuando veo a los que están en amarillo, tengo que pensar, ¿qué tiene sentido para responder a este riesgo o deberíamos ignorarlo? Eso es lo que nuestra matriz de riesgo intenta hacer para nosotros. Trata de ayudarnos a analizar para determinar si tenemos que responder a un riesgo o no. Ahora, este tipo de tabla es bastante subjetivo. Tenemos nuestros riesgos calificados como alta, media y baja. A continuación, podrá ver los términos de cualitativo y cuantitativo, que sugiere que vamos a utilizar la subjetividad. Cuantitativa, indica que alguna subjetividad es aplicada. Cuantitativa, utiliza técnicas más sofisticadas para llegar a un análisis de riesgo más objetiva. Creo que lo que encontrará es que alrededor del 90% de las personas que gestionaron proyectos están perfectamente satisfechos con el uso de análisis cualitativos. En otras palabras, un análisis utilizando una tabla que se parece con la que vimos recientemente, que no es muy estricto y científico. Esto es bueno para la mayoría de nosotros y la mayoría de nuestros proyectos, pero si tengo proyectos que requieren una disciplina más estricta, como el ejemplo que informé anteriormente, donde la compañía está construyendo el sistema de frenos del autobús, se puede imaginar que probablemente no se ocupan de los riesgos de manera cualitativa. Probablemente están tratando como el riesgo con cifras muy precisas. La tabla anterior muestra que califica riesgos igual de alto, mediano y bajo, pero sé que muchas organizaciones optan por acogerse a las escalas de 1 a 5, que son probables 1 a 5 y luego 1 a 5 impactos, que también está correcto. La única diferencia es que su matriz tendría mucho más combinaciones de lo que mostramos en nuestro slide anterior. Entonces, vamos a recapitular lo que hacemos. Identificamos la mayor cantidad de riesgos posibles y luego pasamos por algún análisis para determinar cuáles son los riesgos que debemos hacer una gestión y ahora tenemos que crear algún tipo de plan de respuesta para estos riesgos. Y ahí es donde nuestro plan de riesgo. Tenemos que hacer un plan de riesgo para cada tipo de riesgo. Solo tenemos que hacer que el plan para los que creemos que son muy importantes en nuestro análisis de riesgo y tener varias respuestas para este riesgo. Crear un plan de riesgo para la gestión de riesgo. Entonces, podemos abandonar el riesgo porque no hay una buena alternativa para contestar. O tal vez, la respuesta del riesgo no es en realidad más caro que el evento de riesgo real. Podemos monitorear el riesgo que significa que mantener un ojo sobre él porque a lo mejor no es el momento adecuado aún para responder. Pero vamos a mantener un ojo si tenemos que responder a ella más tarde. Podemos evitar el riesgo. Esto significa que nosotros reestructuramos el proceso para que el riesgo desaparezca. Podemos delegar el riesgo para significar que el riesgo sigue existiendo, pero otra persona o departamento será responsable de tratar con ella. O podemos mitigar el riesgo. Mitigar el riesgo es lo que solemos pensar en lo que se refiere a la gestión de riesgos. Muchas veces pensamos, ¿cómo podemos reducir este riesgo? Entonces, la atenuación es que es común, lo que significa que vamos a reducir el impacto o reducir la probabilidad de riesgo. Si es posible, queremos reducir la probabilidad a cero, por lo que eliminamos de manera efectiva el riesgo, o podemos reducir el impacto en riesgo de proyecto a cero, en cuyo caso también eliminamos el riesgo. Pero, incluso así, podemos reducir el impacto o la probabilidad de cero, no significa que no podemos mitigar el riesgo. Si usted tiene un riesgo, por ejemplo, que tiene un 60% de probabilidad de ocurrir, y si podemos reducir esta probabilidad de unos 5%, que sigue siendo muy poderoso, todavía es probable que no se produzca riesgo. En muchas empresas, muchos gerentes de proyectos hacen la gestión de los riesgos, hacer la planificación de sus proyectos, identifican los riesgos, responden a los riesgos, pero ellos piensan que la gestión integral de riesgo halle. De hecho, hay un cuarto de esto que es el control de riesgo. Tenemos que monitorear el plan de riesgo para asegurarse de que está funcionando correctamente. Este monitoreo tiene pocas tareas diferentes. Todos los planes de riesgo que tenemos hoy podemos revisar para asegurarse de que estamos gestionando con éxito los riesgos que hemos identificado. También, haciendo el control de riesgo, tenemos que buscar nuevos riesgos. Si se identifican nuevos riesgos, análisis de riesgo, respuesta al riesgo. Solo porque hacemos el análisis de riesgo al inicio de nuestro proyecto, no significa que estos son los riesgos que se producirán durante el proyecto. Cuanto más tiempo el proyecto tiene, más riesgos se sucederán durante el proyecto. Ahora, si nos encontramos con nuevos riesgos que básicamente una identificación de riesgos que nos llevaría de vuelta por nuestro modelo para que podamos analizar el riesgo y tomar las medidas oportunas. Debido a que los riesgos son eventos futuros o listas de riesgos potenciales, no solo seguirá creciendo y creciendo a medida que el proyecto va. Cuando el proyecto esté terminado, no deberíamos tener ningún riesgo en nuestro registro de riesgos del proyecto. Por supuesto, puede haber riesgo operativo, pero en términos de nuestro proyecto, cuando termine el proyecto, el registro de riesgos debería estar vacío. SEA Project ofrece un conjunto completo de características que simplifican las mejores prácticas de gestión integrada del proyecto para el control de riesgos y procesos, agilizando la entrega del proyecto con un bajo costo total de propiedad. SEA Project gestiona y automatiza las solicitudes de proyecto, planificación, ejecución, control y cierre del proyecto y envía automáticamente notificaciones a los responsables de la realización de las tareas, que incluyen notificación de la aprobación, rechazo al proyecto, la asignación de las tareas y proyecto, solicitudes, cambio, el retraso en el cronograma, etc. Esto asegura que los gerentes y sus equipos de trabajo un sencillo y efectivo control de sus propiedades y objetivos. SEA RISC permite la gestión de todos los riesgos dentro de su proyecto, en todos los niveles jerárquicos. El sistema mejora la comunicación interna y lleva a cabo la gestión de riesgos que pueden poner en peligro la realización de su proyecto. La solución permite una visión empresarial de la gestión de riesgos y de las áreas de control interno, mostrando cuáles son los riesgos potenciales que pueden impedir la realización de los objetivos o el alcance de las metas del proyecto. Además, es posible llevar a cabo las evaluaciones de tres maneras diferentes, cualitativa, cuantitativa y matriz. En el caso de anomalías, los responsables están informados de estos hechos. Esto asegura que los gerentes y equipos de proyecto un control fácil y efectivo sobre sus objetivos y prioridades. Para más informaciones, entre en contacto por nuestro sitio web www.softexpert.com o por el correo ventas.softexpert.com